No se va, no se va, Pesutti no se va No se va, no se va, no se va, Pesutti no se va Olé, 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 olá Gastón Pesutti no te vamos a olvidar Olé, 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 olá Gastón Pesutti no te vamos a olvidar Olé, 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 olá Gastón Pesutti no te vamos a olvidar Olé, 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 olá Gastón Pesutti no te vamos a olvidar Olé, 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 olá ¡Ey, un rato largo de aplausos! ¡Un rato largo! ¡Haremos! Es un dispuso huevo que entrega el corazón Amar, amar, amar se olvidaremos Es un dispuso huevo que entrega el corazón Amar, amar, amar se olvidaremos Es un dispuso huevo que entrega el corazón Amar, amar, amar se olvidaremos Es un dispuso huevo que entrega el corazón Amar, amar, amar se olvidaremos Es un dispuso huevo que entrega el corazón Amar, amar, amar se olvidaremos Es un dispuso huevo que entrega el corazón Amar, amar, amar se olvidaremos Es un dispuso huevo que entrega el corazón Amar, amar, amar se olvidaremos Es un dispuso huevo Es un dispuso huevo Es un dispuso huevo que entrega el corazón Amar, amar, amar se olvidaremos Y mi cucho estaba orgulloso por verme Y de la cuna se acabó Toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también hacen esta canción Yo recuerdo el primer día que mi cabeza Y mi cucho estaba orgulloso por verme Y de la cuna se acabó Toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también hacen esta canción Yo recuerdo el primer día que mi cabeza ¡Vamos a canchar! ¡Vamos a canchar! Y mi cucho estaba orgulloso por verme Y de la cuna se acabó Toda mi vida con esta pasión Ahora sueño que mis hijos también hacen esta canción Yo recuerdo el primer día que mi cabeza Y mi cucho estaba orgulloso por verme ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias, Pesuti! 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 ¡Gracias, Pesuti!